DICE En los platos DJ Linda Que es hasta el volante La vida es súper encendida Hasta que ve explotar Y va que me pegó por la mesa Desate piche Donde te vea Y se luce Pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú Me da rico O va a ver pelea Ya no sabes lo que piensas Y le da vuelta la cabeza Desate piche Donde te vea Y se luce Pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú Me da rico O va a ver pelea Ya no sabes lo que piensas Y le da vuelta la cabeza Chombo Dale Que tú sabes de eso Dejale caer tu el peso De la ley, wey, como hacen por el expreso Dejale caer tu el peso Dale, pa' que le revienten los sexos Dejale caer tu el peso Pa' los enemigos club y pa' las gatas besos Dejale caer tu el peso Por eso es que te me expreso Deme todo eso, me corto el peso Y eso te activa, te pone agresiva No me te coge, te jala y te tira Te tumba el piquete y te moza el peso No tiene un queso, va a ser una gente Yo tengo un comete que le mete con tu el peso Por eso déjale caer tu el peso Chomo, dale, que tú sabes eso Dejale caer tu el peso De la ley, wey, como hacen por el expreso Dejale caer tu el peso Dale, pa' que le revienten los sexos Dejale caer tu el peso Pa' los enemigos club y pa' las gatas besos Dejale caer tu el peso Si voy donde ti, te saco a bailar Aprovecha lo que uno Aprovecha lo que uno Aprovecha 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 Lo que hay es mucho blingling, bajajera de panty, andando por la corta más brindao que el army, vejamines y franklin, yo ni voy con la roca, después del fresco pa' te explota la nota, y es ver con calor, que cuando te toca tu mente lo rota y te vuelve loca. Pírate que yo te sigo, como a media te miro, quieres que la música te dé un castigo, así que hasta ven que te guaso me quede, con mi digi digi den, mi den, mi den, Llego al Dima, tú eres un pein, dale, pégate, y ahora es que... Aprovecha más, estoy suelto, aprovechalo, 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 aprovechalo. Dime que vas a hacer, hoy te quiero conocer, mami dímelo pa' donde, donde, dime que vas a hacer, cuál es tu nombre, ay si te vas conmigo, con él. Ay, dímelo pa' donde, solo dímelo pa' donde. Y eh, ve pa' que perree, perree y no flaquee Ay, mami, está pa' tabajo Nos disimula, le gusta que la miren Y sienta Y eh, ve pa' que perree, perree y no flaquee Ay, mami, está pa' tabajo Nos disimula, le gusta que la miren, mami, si está pa' tabajo Ok, ahí sola No hay que decirle nada, serena, tranquila, sé que ven Loba que se va a toa, toa, que se enrolla y se desenrolla Y ahora Loba que se va a toa, toa, que se enrolla y se desenrolla Y ahora Cochinola Ya tú sabes Cochineando DJ Nelson Rafa y Mercenario Coyote Después del vio en aquel vaciló Vayamos a Mercenario, hasta hay otro rumbo Ladies, vamos, vamos a estar con vos Que esta noche nos vamos pa' flow Quavo a cochineal Sígueme pa' flow, quavo a cochineal Llamas DJ Nelson, ¡ voy a cochineal! Túpame el celerio, voy a cochineal Voy a cochineal Vamos a cochineal Sígueme pa' flow, voy a cochineal Llamas DJ Nelson, voy a cochineal Túpame el celerio, voy a cochineal Pachiniar, 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 Pachiniar Cochinola, tanto sabes, cochinando D.I. Nelson, la prima escenario, colante Cochinolando, Cochinolando Cochinolando Rakata, Rakata Si se me pega voy a darle Rakata, Rakata Esta noche quiero hacerle Rakata, Rakata Si se me pega voy a darle Rakata, Rakata Rakata, Rakata Si se me pega voy a darle Rakata, Rakata R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R. R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R. R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R Conéctame, conéctame, mi mano al carrete. Lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres es una guata gata, lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres es una guata gata. De la marquesina, tú pasó a la discoteca, ahora te chequean y te venden la cerveza. Me gustan los filis, yo nunca me meto rola, hablan de marima y el filismo no me lo rola. Pipi, mantupiña, a mí no me venda pangola, tengo una chica que amarte a la rola. De la marquesina, tú pasó a la discoteca, busco una yale que conmigo se ponga fresca, para darle guata, 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 uva. Yo voy a darle guata, uva, guata, uva, guata, guata, uva, guata, guata, gata, tú quieres mí. Porque te demoras, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Ay, 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 con el papel. Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Vamos a comer a la vista, con un salchita de repita, con el esquilito así como la de marita. Le gusta que le incitan, porque se resista. Ella no es comer, se pinta, ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber, si sabe, como mi mamá, no sabe, me la voy a comer. Ella dice que sabe, cuando lo dice, me da también, si se imaginan, mi mamá, no nos vamos a comer. Si no cuidas nada sabes lo que hay de tu gente, si tú miras nada me dices que no es caliente, es que pone timida delante de la gente, disimulando. Deja de buscar tus preguntas evidentes, olvidate de lo que nunca me sientes. De tus palabras no son suficientes, ¿por qué te demoras? ¿por qué te detienen? Entra al cuarto Súbele el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Mételo caliente Cuando te miras sale el peón Dime como te sientes El hasta el paro lo montamos en el motel Y ya Yo, 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 yo Yo te pleno Linar uno pa' acá atrás No tan fácil No tan fácil No tan fácil ¿Qué pasó? Agárrala Pégala, sótala Pégala, sácala Bailar que va a toa Pégala, sótala Agárrala Que ella va a toa Agárrala Pégala, sótala Pégala, sácala Bailar que va a toa Pégala, sótala Agárrala Que ella va a toa ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Con la vista te vas buscando ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un chambón Si ella se activa Va a entrar en calor En calor Tengo un trago Púrete a tu diapol Ahora no van a sentirse mejor Es música y al polo Loco que lo dice el trebol Pégala, sótala Pégala, sótala Agárrala Pégala, sótala Pégala, sótala Pégala, sátala Bailar que va a toa Pégala, sótala Pégala, sótala Agárrala Que ella va a toa En los platos DJ Lina L-B-E Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se repale, bostel Dale, dale, yey Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se repale, bostel Dale, bostel, dale Que fina, tremenda asesina Se peina y se guilla Se pita y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te quita Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si al bostel te lo pilla No le vas a dar ni toquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se repale, bostel Dale, dale, yey Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se repale, bostel Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Y llevarte a un lugar Donde sin secreto nos podamos amar Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa No hagas caso a lo que dicen Están contigo en lo que quiero Dame la oportunidad para dar el mundo entero No te preocupes, yo siempre te seré sincero Rompamos este silencio Mira, mamita, ya no te vas más Toma el interés y dame la oportunidad Solo quiero contigo Pa' las calles caminar No me hagas esperar más Mira, dale, yey La mamita, ya no te vas más Toma el interés y dame la oportunidad Solo quiero contigo Pa' las calles caminar No me hagas esperar más Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Y llevarte a un lugar Donde sin secreto nos podamos amar Si me dieran la oportunidad Todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera Lo que siempre nos hemos podido ocultar Yo solo quiero, va a pide su nombre En la tinta engaña y asombré un hombre Cuando te dejes, solo te asombre Venga conmigo y borrarás un hombre Yo solo quiero, va a pide su nombre En la tinta engaña y asombré un hombre Cuando te dejes, solo te asombre Venga conmigo y borrarás un hombre Olvida su nombre en su cara Su calor, su llama y asombrá Su palabra no va a tener nada Porque el ánimo es la mano Porque no eres mi amor Porque le temes, dímelo Porque sigues a la de ese hombre Que solo te pica desde si volvón Porque no eres mi amor Porque le temes, dímelo Porque sigues a la de ese hombre Que solo te pica desde si volvón Hoy he despertao Acariciando la noticia De que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas Yo que te amao Como nadie, como loco Amores como el mío Pocos hay tu hermoso leao Rochao porque te has marchao Y hoy desperté En la misma casa, en el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Y eso me pone down Down, down Si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down, down Girl, I'm dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl, that makes me feel so down So down That makes me feel so down Desorientao En llanto del PT Acariciando la noticia No tenerla a usted Entiéndame Nosotros también lloran Y más cuando se va La persona que más adora Estoy en baja Down, ya no tengo ni palabra Pensando en ti Dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía Pensar en ti Y noche, mañana hay día Estoy muriendo, sucediendo Y yo te hago entender Este amor yo te lo juro Quise defender Pero todo falló En todos los intentos No aguanto la agonía Y este sufrimiento Down, si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down, you're not dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl, that makes me feel so down Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí Oh, baby Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down So down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí Oh, baby You make me feel so down Oh, yeah Ahora se va Aunque sus balones decidieron cambiarlo de suela Para que aprenda más Porque algo no se dieron cuenta Porque tú lo querías 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 Lo que tú lo querías Hacerme fuerte y ya no sufrir más Mátalo, ¿cómo puedo olvidarlo si lo extraño tanto? Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy creyendo. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy sufriendo. Pero dime cómo hago para sacarlo de mi mente, si su recuerdo está latente dentro de mi corazón. Yo quiero olvidar, pero lo que hago es recordar, toda la noche solo sé llorar, bacano dime cómo puedo olvidar. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy creyendo. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy creyendo. Lo que te está pasando a ti, también me pasó a mí, tú debes perseguir, no te vas a morir. Si tú y yo no estuviera hoy, aquí cantando junto a ti, baby. Escucha lo que te digo, él también quiere estar contigo. Tristemente así es el destino, el honor y se te pasará. Yo no puedo sacarlo de mi mente, yo no puedo olvidarme de tu amor. Yo completo y entiendo lo que sientes, pero pronto se te pasará el dolor. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy creyendo. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy creyendo. El silencio dice más que mil palabras, y me ha dicho de todo, que no vas a volver, no, no. Te escribo estas líneas, no es para que vuelvas, pero nadie te va a amar como yo. Oh, oh, no, 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 no. Pero nadie te va a amar como yo. Oh, oh, no, 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 no. Pero nadie te va a amar como yo. Hace ya varias semanas que no nos hablamos. Me pediste tiempo, me pediste espacio. Los segundos se hacen horas y las horas se hacen días, y yo solo aquí en mi triste agonía. Pero solo a mí me queda resignarme. En tu lado egoísmo y no te culpo. Hacen falta dos pa' amar, solamente soy yo. Huele mucho, pero huele a mi amor. Lejos, 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 muy lejos. Pero nadie te va a amar como yo. Un corazón también. Oh, oh, no, 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 no. Pero nadie te va a amar como yo. Uh, oh, no, 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 no. Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida, mi futuro, mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida Ahora yo soy mi vida, mi futuro, mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida ¡Venga! Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida, ya me hizo olvidar Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida que me hizo olvidar ¡Wila! Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé, no te quiero ver más No insistas que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más Ya tengo a otro que me hace tegrar Ya tú a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz, no te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas y me dejes en paz Ahora yo soy mi vida, mi futuro, mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida Ahora yo soy mi vida, mi futuro, mi herida Me devolvió la alegría que daba por perdida Sé que ya te fuiste de mi lado Quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aún te amo Anoche más que nunca te extrañé Y lloré, y lloré Y sufrí, y sufrí Pensando en ti Y lloré, y lloré Y sufrí, y sufrí Porque me acordé de ti Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón Porque aún te amo Ella y yo Todos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices, ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas Para hogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño Yo solo tengo un sueño Ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye, don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye, mi pana lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices, dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo Y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay, no, no, no Amigo, ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba Y la cama nos hacía una invitación A solo hacer el amor Ay, ya te expliqué Donde hay personas que se aman el amor Tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hermana Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Hola, baby ¿Qué fue de usted? No sale de hace tiempo Hola, ¿qué fue? Dime, ¿qué fue? No se puede interponer en tu estreno No se puede interponer en tu estreno No se puede interponer en tu estreno Porque a veces me prohibieron Prohibieron Nos tratamos de escapar y nos vieron, nos vieron Y tu papá y tu mamá nos prohibieron Nos tratamos de escapar y nos vieron, nos vieron Y es que tu mamá no me quiere contigo Tu padre te prohíbe estar conmigo Nos quedó fugitivo Nos perdemos sin ningún testigo Y es que tu mamá no me quiere contigo Tu padre te prohíbe estar conmigo Nos quedó fugitivo Nos perdemos sin ningún testigo Anoche a un sol y me salió pico Me le puse duro y la mate en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche a un sol y me salió pico Me le puse duro y la mate en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Hoy me corre sol y arena Dorma mis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabe a parir a piscina por la hija en la vecina Bebiendo to' el corillo y esmoqueando en tu destina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen para la bocina y corrí Vamos encima Yo no fui malgareño que llamé la policía Estimado los mozos, el volar a mi zorra me la activa Chori me salió pico Me le puse duro y la mate en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche a un sol y me salió pico Me le puse duro y la mate en la raya Me le puse duro y la mate en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Baila morena, baila morena Debajo el sol encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol encima de la arena Y de la alzón para la que se quema Ella es la fría que se pone de pecanazo Ella me llama siempre pa' que no te caes Y a mí me gusta esa nena Me gusta esa nena en la presencia Se llama Lorena Sin miedo Y en el agua ya parece una sirena Y a mí me gusta Ella me encanta Y ella se luce cuando ella ya está Sol, playa y en la arena Baila morena, baila morena La tuena se va a tomar De morir a esa escuela Eso es los sábados no falla Los domingos pa' la playa Ella se quita la toalla Y el todito se desmaya Si la vieras Cuando se quita el pantalón El vampiro y el león Se suena el palo Baila morena, baila morena Debajo el sol encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol encima de la arena Sol, playa y en la arena Vamos allá Que hace calor Que hace calor Quítate el pantalón Go Sol, playa y en la arena Vamos allá El incomparado Que hace calor Que hace calor Quítate el pantalón El showdown Quiero que ya me va tu cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes en todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes en todo Yandel y el negro car de la valla El de Easy Pa' la Anderni y pa' la Missy Déjate y lleva que llevo el niche De Borink en Bella Representando bien duro Pa' los que están en la de ella Lo que nadie se esperaba La clara Combinación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua guancosa del coro Yandel nunca se va de todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes en todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que hacía ella Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Maquinea, cuando en la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea, no, no más pelea. Si no le contesto y se desespera, dice que como te estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ella, 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 tu mente maquinea, cuando en la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea, no, no más pelea. Ella me dijo ayer, que a mí nadie se muere, y yo le dije está bien, sigue tu camino si quieres. Mírala hoy llamando, jugándote la caliente, ablanda hasta hacer no crecer, es tanto pa' que me la lleve. Si le piseo, tengo un lío feo, yo me hago el loco y la llamo luego, piensa que estoy en el perreo, en un sabeteo, que con otra me veo, eo, eo. Como se siente maquinea, como se siente maquinea, a lo largo del corazón. Si no le contesto y se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea, ea, ea. Ella no es normal, porque ella me lleva a la altura, chula, ven chula, ah, fuera del planeta ella es. Se pone caliente cuando escucho este perreo, y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita, por ahí tan solita, con esa cinturita, bailándome cerquita. Se pone caliente cuando escucho este perreo, y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita, por ahí tan solita, con esa cinturita, bailándome cerquita. Que se prevanen pa' la fiesta, que la cintura da la vela, más pegaste al frente, y que subes la tela que te está fincao. Hasta aquí a ti te duele, a ti de mi verte, no te me salgas de al frente. Báilalo fuerte, ¿qué importa a la gente? Algarrete, no importa a la gente. No importa a la gente, 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 no importa a la gente. Se pone caliente cuando escucho este perreo, y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita, por ahí tan solita, bailándome cerquita. Se pone caliente cuando escucho este perreo, y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita, por ahí tan solita, con esa cinturita, bailándome cerquita. Piki 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 Le digo hola y ella me dice goodbye, le digo nena como tú ya no hay, dice que tiene novio pero yo no le creo, y es que se complica cada vez que la veo, ey oh. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero, pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Yo la conocí en un taxi, en camino pa'l club. Me lo paró, el taxi. Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me paré el taxi. Ella está por un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me paré el taxi. No me importa si es casada, no la quiero ventanando, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me paré el taxi. Y yo, 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 yo me paré el taxi. Y ya sé de todo, 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 todo. Y ya saben de todo, 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 todo. Y ya sé de todo, 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 todo. Y ya saben de todo, 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 todo. En el taxi la conocí caminando por un bar street. Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino La conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano, lo paró, quedó, mamí Tomani García Lo paró como una mano, lo paró, quedó, mamí Chá, 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 qué tal La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato, gato que mata por celar, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar, la vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo. Antojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato, gato que mata por celar, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar, la vecinita tiene un mini, combinao con el piquini, tiene mas fruto que la capa de juntini, al vecinito le ofrece dos martinis, pa' la pupilas pecho, pa' comer lingüini, mira por la ventana y reconoce el gol, sale pa' afuera de que pa' pasear el yorki, se pone bien petoni ayer, bien polvi, mas aficiao que un tronqui, ella sabe que camisa la hace ver como camela, el sabe como tiene que tirar la tela, gatito pa'l trabajo, nene pa' la escuela, llama a los bomberos que hay candela, y que malo, malo es ese vecino, que se quedó hasta con la tuna del pelino, vino, pinte el vino, se hizo el chino, como se marco el cretino, pero hay algunos que ya saben la que hay, si no sabe que iban los plomos, todo se te cae. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato, gato que mata parcelar, el vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato, gato que mata parcelar, el vecinito que tan sato, se tira y lo van a begollar, en los platos, DJ Lina, si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, carrabanitosas, te invito a mi pasarela, damisela, vela de la buena espera, bajo la luna llena, la rodilla de la playa, sin ropa, sin toalla, any, modeladora de la doble a capela te quiero, y espero que lo que quiero se me devore, los perros callejero de los jardines Wellness, order, que espera, dale, muro para bodo y tijero, te secreca y queda uno para cero, si tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de, mami, dime que tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de, dime que tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de, Mami dime que tú quieres y yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te doy En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y a ti solo, mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día Esperando que seas mía Si eres fotogénica, te invito a mi pasar el ay, ay, ay Te acabo a mi cosa Si lo tuyo es motelar, te invito a mi pasar el ay, ay, ay Te acabo a mi cosa Desafónate, nunca lo empapaste, de mi cuerpo mojate Usted sabe, ven, montate, quédate, 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 quédate Hacerte y así no te chulaste, déjese Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pejimos pa' de botellas de zonas y recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Desde ahorita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene o no, y no se comporta Me dice tranquilo, la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, los ojos largos Chocan y chocan y chocan y chocan Chocan, 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 chocan Chocan y chocan y chocan y chocan Chocan, 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 chocan No sé por qué Pero acuérdate de lo único que pienso, mami, el sexo Mami, chocan Será tal vez Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocan Chocan, 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 chocan Chocan y te mueres en la boca, mami, chocan Chocan, 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 chocan Te ponen de espalda y me chocan Te ponen de espalda y me chocan Que tú me sientes y te sobras y busca que yo te coma Eres tú demoledora, me gusta como me chocas de tu palta Bajantota, el calor no se soca y no es la parte que rosa Las palabras provocan a reír A su bando de cómo estoy mirando mi game puerto Mi copa, hasta que estoy adotando mi adueño Tú eres tu boca, con mi boca te beso, coa Y tú me gustas, coa Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te veo lo único que pienso, mami, el sexo Como un beso Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres en la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas De ponerte fuera y me chocas De ponerte fuera y me chocas Chocas, choca, 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 choca Mami, tú con el plan vas Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió el revés Mi amor, a las dos pasos por ti anhelándote Hoy tú corres por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientas Tú calientas Te doy todo lo que nunca me cuentas El barrio es más calo si tú te sueltas Dale un tabajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres el son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Pimientas, tú calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón si tú te sueltas El barrio es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y sale en el caserío Quiero probarte que sea esta noche Bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres yo, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Angie No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiéndolo que algún día me hiciste Aunque te duele la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje buco y te salió de nuevo Y te lo mereces Y en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiéndolo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiéndolo que algún día me hiciste Si te vas con él Si te vas con él Si te vas con él Ay dime 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 si te vas con él Dime 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 si te vas con él Ay dime si mañana no quieres volver Dime 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 si te vas con él Si tú te vas con él Dime 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 si te vas con él Ay, morena linda, dígame qué hacer Ay, dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay, morena linda, por favor, dígame qué hacer La gente en el barrio andó comentando Que tú me estás usando y que apenas te cubres el rap volando Y yo voy a quedar vagando La gente en el barrio andó comentando Que tú me estás usando y que apenas te cubres el rap volando Y yo voy a quedar vagando Ay, dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime si mañana no quieres volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, morena linda, dígame qué hacer Ay, dime, dime, dime si te vas con él No tengo casa frente al mar Ni un yate de humillo No tengo una Mastercard Ni una mansión No tengo un carro europeo Tampoco tengo dinero Pero yo sigo invitándote Esta noche vamos arrugando Yo quiero estar contigo Y aunque no tengas más gastar Yo quiero estar contigo No me importa lo más de ganas Yo quiero estar contigo No hay nada más de pasarla bien Baby, mi carro sin plata Pues me cogí de la vaca blanca Pero es de mi cantidad tan rata De la barata Si no hay pa' donde ya perdí no hay nada Y si preguntan, dile De aquí no hay una cari Pero es suficiente pa' que vacile No hace falta andar con miles Porque cuando estoy contigo No pienso en miles Y por eso Quédate conmigo aquí Va a seguir bailando así Yo no quiero un pacar Yo simplemente te quiero a ti Esta noche me vamos arrugando Quiero estar contigo Y aunque no tengas más gastar Quiero estar contigo No me importa lo más de ganas Quiero estar contigo No hay nada más de pasarla bien Y si no llegaste en una home Pero te está vacilando el somen Seguimos el vacilo Si no es parte al VIP Pero como quiere eres feliz Seguimos el vacilo Si en tu bolsillo no hay mil pesos Pero hay un montón pa' tener el sexo Seguimos el vacilo Si no estás bebiendo periñón Pero estás bailando reggaetón Seguimos el vacilo Seguimos el vacilo Seguimos el vacilo La factoría del flow Por primera vez Lo sabes Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me cien Porque me buscas y me llamas Ahora me quieres tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son rivales Pero no las comparen No, 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 no No son iguales Por mí que ellas son rivales Pero no las comparen La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo No inventes las nueve que ya no son las mismas Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Con su celo ya me lo confirma La otra celebra como las crismas Dale que seguimos Con mujeres es un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cuál es mi destino Damos el día porque no volvimos Oye Yo no quiero volverte a ver La que ya tengo ahora me siento Porque me buscas y me llamas Ahora me quieres que te amas A ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Porque ellas son rivales Pero no las compadres No, 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 no No son iguales Porque ellas son rivales Pero no las compadres La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex No inventes las nueve que esto es ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora ¿Qué es lo que pasa? Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Oíste Goodbye En los platos DJ Linda Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Ella me levantó Fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me levantó Y limpió mis heridas a tiempo Saló todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice A ti que quiera Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú que sería ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Mami, y este cuento no pase Mami, y este cuento no pase mola Te quise maquiar mismo cielo Fuera mi oído, mamá Te quise maquiar la estrella Mami, y este cuento no pase mola Por el piso maquiar lo que levantó Con las manos de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de coca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de coca mujer Ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Me dejaste tirado como un perro muerto Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora ¿Qué pago? Ahora vacilo yo Por tu jefe Necesita de una buena jefa Oíste? Goodbye Goodbye Goodbye